familia bioquímica reciba un cordial salud hoy comparto con ustedes los usos medicinales del consumo de aceite de coco quédate hasta el final del vídeo para que no te pierdas el hilo conductor de esta charla el aceite de coco es un aceite vegetal que se extrae de la pulpa o de la carne de los cocos contiene alrededor del 90 por ciento de los ácidos grasos saturados y tiene propiedades antioxidantes hidratantes antiinflamatorias y nutritivas se puede usar tanto para cocinar como para cosmética o el cuidado personal el aceite de coco contiene algunas vitaminas como la vitamina e en alta concentración que es un antioxidante que puede ayudar a la salud de la piel contiene vitamina k que interviene en los procesos de coagulación sanguínea también tiene pequeñas cantidades de vitaminas del complejo b que son importantes para el metabolismo y la producción de energía también contiene antioxidantes como los ácidos fenólicos que pueden ayudar a mejorar la absorción de calcio y prevenir enfermedades degenerativas miremos cuál es nuestro primer beneficio del consumo de aceite de coco y este es que ayuda a disminuir el colesterol y los triglicéridos el aceite de coco ayuda a aumentar el colesterol bueno hdl y a convertir el colesterol malo ldl en una forma menos dañina también reduce los niveles de triglicéridos en sangre lo que protege el sistema cardiovascular y previene de enfermedades como la aterosclerosis y los infartos miremos cuál es el segundo beneficio del consumo de aceite de coco y éste es que actúa como un excelente antiviral el aceite de coco contiene ácido láurico y su derivado monolaurina que contiene la capacidad de inactivar algunos virus que causan enfermedades como por ejemplo el vih el sarampión la estomatitis vesicular el herpes simple y el citomegalovirus miremos cuál es el tercer beneficio del consumo de aceite de coco y éste es que ayuda a eliminar el hongo cándida el aceite de coco contiene propiedades antifúngicas que inhiben el crecimiento y la proliferación de la cándida un hongo que puede provocar infecciones en diferentes partes de nuestro cuerpo el aceite de coco se puede consumir o aplicar tópicamente como complemento para el tratamiento de la cándida albicans en cuarto lugar tenemos que el aceite de coco mantiene la piel saludable el aceite de coco hidrata y nutre la piel gracias a su contenido de ácidos grasos y vitamina e también tiene efecto antioxidante que previene el envejecimiento prematuro y la aparición de arrugas y la flacidez además el aceite de coco puede tratar diversos problemas cutáneos como la psoriasis la dermatitis el eczema y las infecciones cutáneas también tiene un poderoso efecto contra los ectoparásitos como los piogos los elimina de la cabeza sin necesidad de usar productos químicos tóxicos el aceite de coco actúa como un lubricante que dificulta el agarre de los piogos al cabello y también los asfixia se puede aplicar aceite de coco sobre el cabello seco cubrirlo con un gorro con una toalla y dejarlo actuar durante una hora luego que pase este tiempo se debe peinar el cabello con un peine fino para retirar los piogos y las liendras en quinto lugar tenemos que el aceite de coco sirve para tratar infecciones de los oídos el aceite de coco puede aliviar las infecciones del oído causadas por bacterias y algunos hongos esto gracias a sus propiedades antinicrobianas se puede aplicar en el oído con ayuda de un isopo de algodón se debe repetir este proceso dos o tres veces al día hasta que mejoren los síntomas en sexto lugar tenemos que el aceite de coco ayuda a detener las hemorragias nasales estas son causadas por la sequedad o irritación de la mucosa nasal el aceite de coco hidrata y lubrica las fosas nasales evitando que se grieten y que éstas puedan sangrar se puede aplicar un poco de aceite de coco en cada fosa nasal con un hisopo varias veces al día en séptimo lugar tenemos que el aceite de coco puede aliviar las hemorroides el aceite de coco tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas que puede reducir la hinchazón el dolor y el sangrado causado por las hemorroides el aceite de coco también favorece la cicatrización y previene las infecciones se puede aplicar un poco de aceite de coco sobre la zona afectada con un hisopo después de cada evacuación intestinal y antes de acostarse de esta manera se alivian estos molestos síntomas en octavo lugar tenemos que el aceite de coco puede curar el herpes labial este es causado por el virus del herpes simple tipo 1 y esto se da gracias a sus propiedades antivirales y cicatrizantes el aceite de coco acelera la recuperación de las ampollas reduce el dolor y evita las costras se puede aplicar un poco de aceite de coco sobre los herpes labiales con ayuda de un hisopo esto se puede usar dos o tres veces al día hasta que desaparezcan los síntomas gracias a su efecto antiviral y a los antioxidantes hace que estas lesiones desaparezcan rápidamente ahora miremos cómo podemos utilizar el aceite de coco el aceite de coco se puede usar como sustituto de otros aceites o grasas el aceite de coco se puede usar para saltear freír asar verduras carne pescado o huevos ya que tiene un punto de humo alto y tiene un sabor suave también se puede usar como aderezo o ingrediente el aceite de coco se puede añadir a las ensaladas batidos infusiones para aportar un toque cremoso y nutritivo también hay que tener en cuenta no exceder de una cucharada al día se puede aplicar tópicamente para tratar diversos problemas de salud como las infecciones de oído hemorragias nasales hemorroides herpes labial candidiasis piojos o problemas de la piel se debe usar con precaución y consultar con un médico antes de usarlo como tratamiento alternativo siempre que quieras usar aceite de coco como tratamiento alternativo debes tener en cuenta que debes hacer una dieta equilibrada baja en carbohidratos rica en vegetales que tengan fibra con el brócoli zanahoria espinacas debes incluir una fruta en diaria en tu dieta y muy importante debes hacer ejercicio y tener una correcta hidratación si te ha gustado esta información no se te olvide darle un like suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones de esta manera estarás al tanto de toda la información de tu canal de bioquímica el canal de medicina y salud un abrazo y bendiciones a todos